bueno mi gente ese vídeo que ustedes acaban de ver no está totalmente completo la parte inicial del vídeo tuvimos que quitarla porque se nota muy pero muy agresiva se puede ver como que si fuera que iban a chocar a la chiquita la pequeña la que anda en la jipeta infini abajo ustedes pueden ver cuando impacta la jipeta creo que es una guía de color negro pero queremos hablar con relación a este vídeo que nos mandan el vídeo completo está en mi instagram josé alcantara jochi donde se puede visualizar la agresividad con esta mujer que anda en la jipeta infini que luego baja la parte de atrás del vehículo con una fuerza y salta es pequeña pero es muy fuerte y entra al vehículo y emprende inmediatamente atrás de la otra persona en mi instagram se alcantara jochi ustedes podrán ver ese vídeo ese incidente al parecer se dio en una bomba de combustible en una estación de combustible no sabemos dónde fue que se dio esa situación ni cuándo fue que se dio la situación si alguno de ustedes que está viendo este contenido tiene algún tipo de conocimiento donde fue y cuándo fue sería bueno que ustedes aportarán pero lo que queremos resaltar de este vídeo es la agresividad que refleja la mujer que anda en el vehículo en la jipeta blanca infinis y al ser pequeña tiene una habilidad tremenda tiene una fuerza tremenda en el vehículo que ella anda recibe un golpe y al vehículo que impacta al vehículo de ella le le da unos golpes para romperle cristal y se mueve parece que la otra la va a chocar y ella rápidamente con una habilidad tremenda se mueve y logra que no la choquen a ella en mi instagram no se alcanza la hoja y está el vídeo completo pero vemos cómo salta la fuerza la agresividad a pesar de ser muy pequeña pero es una mujer que se mueve con una habilidad tremenda no sabemos por qué si fue por por algún tipo de relación con alguien o por un tigre como decimos en la república dominicana o no sabemos si fue por un golpe que recibió en ese momento la verdad no tenemos el conocimiento lo que sí queremos es resaltar la habilidad que tiene esa mujer al pesar de ser pequeña y también resaltar qué es lo que está pasando en el mundo porque tanta violencia se ve reflejada constantemente en las calles porque se dio esa situación entre esa mujer no sabemos si fue otra mujer pero parece que fue verdad otra mujer porque si fuera un hombre sal del vehículo yo dejo claro y evidenciado que tiene que ser en la que anda en la jipeta en la kia de color negro que está abajo que está señalada ahí tiene que ser también una mujer a lo mejor por un tigre no sé pero lo que queremos es mi gente resaltar qué está pasando en el mundo porque tanta violencia porque tenemos que caer en el grado en el punto de la violencia porque yo tengo que agredirte física y verbalmente porque hablando conversando se llega a un acuerdo y se solucionan los problemas no tenemos que llegar al límite de yo agredirte de una manera física o verbal hablando las cosas se solucionan esos vehículos deben de tener su seguro full si tú me chocaste a mí bueno que tu seguro pague mi vehículo o la reparación del vehículo pero a veces cosas que tenemos en la cabeza situaciones de estrés que vivimos de deuda de relación familiar amorosa en ese momento se nos meten una baja en el lamento un espíritu y caemos en el grado de agredir a la persona y no tenemos que llegar a ese punto pero mi gente esa morenita a pesar de ser pequeña y fuerte y muy habilidosa en mi instagram josé alcántara hochi ustedes van a poder ver ese vídeo completo y mi gente ustedes se van a quedar totalmente sorprendido